El 18 19 19 19 20 22 22 23 23 23 25 25 26 26 25 Eso no cuesta nada, se cuesta como 200. Yo le pregunté si tenia frío. Yo le digo a todos los bandidos. No, pero tú sabes que yo no picho hoy. Yo no voy a jugar de pie, no me van a jugar de pie, no me van a jugar de pie. Yo no voy a jugar de pie, no me van a jugar de pie. Yo me van a jugar de pie. Yo me van a jugar de pie. Cuando nos va con el puto, se ve la casa. Me van a jugar de pie. Me van a jugar de pie. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias.